El trabajo titulado El gracioso en la tradición, en la tradición de la amistad de María de Zayas y Sotomayor, del que es autor Juan Pablo Gómez Loaiza, está coordinado por María Yolanda Mancebo Salvador, del IES del Instituto de Ciencias Secundarias San Mateo de Madrid. Cuando quieras, Juan Pablo. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo Gómez, como ya me han presentado, y voy a hablar sobre El gracioso de la tradición en la amistad, una obra de teatro de la autora María de Zayas. Primero vamos a presentar a la autora. María de Zayas y Sotomayor es una escritora del siglo de oro español. Nació en el año 1590, en Madrid, en el seno de una familia de la alta nobleza. Sin embargo, no conocemos la fecha de su muerte. Hay dos certificados de defunción a su nombre, uno en el año 1661 y otro en el año 1669. Sin embargo, es posible que ninguno de los dos sea de esta autora. Conocemos muy pocos datos de su vida, pero es muy probable que haya vivido un tiempo en Italia. Y además es casi seguro que no pudiera acceder a una educación superior, que solo aprendiera a leer y a escribir, por su condición de mujer. Respecto a su obra, empezó publicando poemas laudatorios para autores tan conocidos como Lope de Vega y Juan Pérez de Montalval. Aunque nunca abandonó la poesía, no vivió un éxito real hasta la publicación en el año 1637 de sus novelas amorosas y ejemplares. Una colección de diez novelas cortas, a las que ella llamaba Maravillas, al más puro estilo del de Cameron italiano. Un estilo que ya estaba integrado en la tradición española por las novelas ejemplares de Cervantes. Lo que diferencia las novelas de Sayas de las novelas ejemplares de Cervantes y del resto de la producción literaria barroca, es la lección de los temas. Sayas habla de la mujer, del papel social de la mujer, de su derecho a la educación, y sobre todo de la violencia que sufrían a manos de sus padres, maridos o hermanos en el ámbito familiar. Sus historias siempre eran muy violentas, lúbricas, explícitas y todas están marcadas por un fuerte carácter moralizador. Diez años más tarde, en el 1647, publica otra colección de diez novelas cortas a las que llama Los desengaños amorosos, donde acentúa ese carácter violento y es más reivindicativa que nunca. Respecto al tema de Sayas, hay que reconocer que no es del todo original, ya que viene de la querelle de FEM, un movimiento francés del siglo XIV, que defiende el acceso de las mujeres a la política y a la educación. Además, y por fortuna, podemos decir que Sayas no estuvo sola en sus reivindicaciones, ya que hay todo un grupo de autoras que podríamos inscribir dentro de una corriente de incipiente feminismo barroco. Pero de eso hablaremos más adelante. Ahora vamos a centrarnos en la única obra de teatro atribuida a Sayas, que se llama La traición en la amistad. Solo se conservó un ejemplar de La traición en la amistad, y está en la Biblioteca Nacional de España. Sin embargo, este ejemplar presenta varios errores de transcripción que parecen indicar que no es un original. Es una obra muy enigmática y no ha sido muy estudiada. Por eso, los autores no se ponen de acuerdo en qué fecha fue escrita. Algunos las sitúan entre los años 1610 y 1615, por la presencia de versos sueltos, algo habitual en las obras de este tiempo, y por una referencia de Juan Pérez de Montalbán. Sin embargo, otros las sitúan entre los años 1630 y 1635, por las similitudes que tiene con las obras de López de Vega de estos años. Pero es que los autores y los investigadores tampoco se ponen de acuerdo en el género al que pertenece. Algunos la califican de comedia de enredo, por las tramas amorosas, o incluso de capa y espada, por la importancia que tiene el tema del honor. Sin embargo, hay otros que la califican de boderil barroco, por la cantidad de tramas, personajes y enredos que hay. No hay evidencias de que la traición en la amistad fuera representada en su tiempo, pero sí que conocemos un par de representaciones más recientes. La primera es la de la compañía CTV Teatro, en el año 2009. Seguía en un texto bastante fiel al original de Sayas. Y la de la derecha es la de la compañía chilena La Calderona, en el marco del Festival de Almagro del año 2013. La adaptación de La Calderona es bastante interesante porque transportan los enredos de Sayas al siglo XX y además el formato de musical. Aunque no sabemos si fue representada en su tiempo, sí que sabemos que estaba pensada para un público femenino. Eso lo podemos ver en estos versos de Lucía, uno de los personajes. Señoras las que entretienen, tomen ejemplo en Fenisa, huyan de estos pisaverdes. Este fragmento también es interesante porque vemos ese marcado carácter moralizador que impregna toda la obra de Sayas. Ahora vamos a hablar de la trama de la traición en la amistad. Se nos presenta dos grupos de personajes bien diferenciados. En el de las damas tenemos a Fenisa, personaje principal, a Laura, a Marcia, ejemplo de conducta, y a Belisa, prima de Marcia. Las cuatro son muy amigas entre sí. Y en el de los galanes tenemos a Lauro, personaje que apenas participa, a Liceo, el más mujeriego de todos, a Gerardo, eterno enamorado de Marcia, y a Don Juan, el menos don juanesco de todos los personajes. La trama comienza cuando Marcia le cuenta a su amiga Fenisa que está totalmente enamorada de Liceo. El problema viene cuando Fenisa descubre que también está enamorada de Liceo, así que intenta hacer que Marcia lo olvide. A partir de ese momento, la amistad que tanto las unía se transformará en traición. El problema es que Fenisa no solo está interesada en Liceo, sino que coquetea con Lauro, con Gerardo y con Don Juan. Al mismo tiempo, sabemos que Laura y Liceo están comprometidos, pero mientras que los sentimientos de Laura son totalmente sinceros, Liceo no está muy por la labor, así que coquetea con Fenisa y con Marcia. Marcia, al ver el engaño, se alía con su prima Belisa para intentar restaurar el honor de Laura. De manera paralela, tenemos la historia de amor entre Don Juan y Belisa. Don Juan cae en los enredos de Fenisa, pero recapacita y al final protagoniza las escenas más románticas de toda la obra con Belisa. Al final de la obra, Belisa y Don Juan se casan, como era de esperar. Marcia y Gerardo también contraen matrimonio, y Gerardo actúa como premio a la virtud de Marcia. Y Laura se casa con Liceo. Laura restaura su honor, y Liceo se mete sin saberlo en un matrimonio no deseado. Por otra parte, Laura queda soltero, pero a nadie le importa porque es un personaje casi secundario. Y Fenisa también queda sola, lo cual actúa como castigo a su mudanza. Me imagino que llegados a este punto, más de uno se preguntará qué tiene de especial esta obra de teatro, ya que hasta ahora solo hemos visto que tiene los típicos enredos de las obras del barroco. Pues bien, la innovación no es formal. Ya que Sayas sigue las recomendaciones del arte nuevo de hacer comedias, de Lope de Vega, en lo que se refiere al registro y la métrica de sus personajes. Sin embargo, sí que hay una muy importante innovación temática, ya que Sayas convierte la amistad entre mujeres en su tema central, un tema para nada explotado en la literatura de su tiempo. Además, feminiza algunos de los arquetipos barrocos. Por ejemplo, a Marcia la convierte en el rey, en el sentido de que es la encargada de restaurar la honra de Laura y de dictar la sentencia de Fenisa. Y a Fenisa, por su parte, la convierte en un don Juan femenino que traiciona a sus amigas y a su sexo. Así, Sayas consigue crear uno de los personajes más interesantes del universo dramático barroco. Todo este entramado de flechas y dramas amorosos no sería posible sin los personajes secundarios. Estos son Félix, Paje de Laura, los músicos, que aparecen en una ocasión a mitad de la obra, Lucía, criada de Laura también, y León, criado de Eliseo y el gracioso de la tradición en la amistad. Cuando leí por primera vez esta obra, yo ya conocía las novelas amorosas y ejemplares. Así que me esperaba un discurso muy feminista, quizás un poco menos progresista por ser anterior, pero la gran sorpresa me la llevé con León. Para ilustrar esta primera impresión, he traído un pequeño fragmento. Dice León, Si pregunta, señor de las gallegas, rollizas, cariartas y que calzan 12 puntos o 13 por lo menos, y se ponen al magre como ovejas, y tras de esto, buscando su requiebro, se vuelven hiedras a su tronco asidas. En estos versos lo que León está haciendo es criticar a las criadas de la corte, que solían ser de Galicia. Las llama gordas, se mete con su maquillaje, y en versos posteriores las insulta de mil maneras diferentes. Para colmo, en otras intervenciones, también se mete con las damas nobles, a las que llama melindrosas e interesadas. Este discurso no encajaba en absoluto con la idea que yo tenía del feminismo de Sayas, y podría indicar que Sayas no era tan progresista como yo creía. A raíz de esto, decidí analizar algunos de los rasgos característicos de León para determinar si es un personaje tan misógino como parece, o si, por el contrario, tenía algún matiz oculto que no se pudiera ver a simple vista. La primera característica de León es la de la incontinencia verbal, y es que no se puede estar callado. Asimismo lo reconoce él en esta conversación con Belisa. Muy bien entendido, ¿más callar me mandas? ¡Ay Dios, qué reviento! Si callo, me matas. Además, si vemos el número de intervenciones, vemos que tiene exactamente el mismo número de intervenciones que Liceo, su galán, solo por debajo de la protagonista o antagonista indiscutible Fenisa, lo cual nos da una idea de la importancia inusual que tiene el gracioso León en esta obra. Otra característica importante para poder entender a este personaje es su relación con Liceo. He traído este fragmento. Este fragmento es interesante porque nos deja ver dos características importantes de la relación que mantienen León y Liceo. La primera, que se tutean, algo que no es del todo normativo. Y la segunda, que León disfruta criticando a Liceo. León es inesperadamente crítico y cercano con su galán. En este sentido, podríamos compararlo con Tristán, el gracioso de la verdad sospechosa de Juan Ruiz de Larcón, ya que mantiene una relación con su galán muy parecida a la que tienen León y Liceo. Pero las similitudes acaban ahí, porque Larcón postula a sus graciosos como verdaderos defensores de la honra de sus amos. Y León no tiene nada de eso. Otra característica relevante para entender a León es la del Donaire, filósofo. Vamos a leer este fragmento. Grandes son los pecados de estos tiempos, si a que esos son infiernos, como dices. Pues no habiendo criado Dios más que uno, ahora vemos en el mundo tantos. ¿Tantos hay? Pregunta Belisa. A lo que León responde sentencioso, infinitos. Esta reflexión, de un marcado carácter barroco y pesimista, no podría salir de la boca de un gracioso cualquiera. León, por tosco que parezca, no es tan simplón como creíamos. La última característica... Uy, perdón. Antes de la última característica, hay otros ejemplos de graciosos que también son reflexivos. Algunos son Coquín, del médico de su honra de Calderón de la Barca, que es muy interesante porque reflexiona de una manera metateatral sobre su propio papel. Propio papel, el del gracioso. Y otro caso interesante es el de Batín, del castigo sin venganza de Lope de Vega, que también es muy reflexivo y sobre todo pedagogo. Ahora sí, la última característica a estudiar de León es la de León como guía moral. Vamos a leer estos versos, ya queda poco. Laura escoge lo mejor. Vive el cielo, que en el alma siento, Señor, sus desdichas nacidas de tu mudanza. León pronuncia estas palabras justo después de que Eliseo encontrara una carta de Laura, en la que Laura decía que se iba a un convento, que ella quería huir de todos estos líos amorosos. En realidad, Laura nunca se va a un convento. Todo forma parte del engaño para restaurar su honor. Pero la reacción de León sigue siendo muy importante por dos motivos. Primero, porque actúa como guía moral, al indicarnos qué decisiones son las adecuadas, con qué personajes debemos empatizar. Y también es relevante porque la solución que Sayas le da a las damas y heroínas de sus novelas siempre es el convento, lo cual evidencia una cierta continuidad en la ideología de Sayas. También podemos entender a León como conector entre el espacio teatral y el público, ya que nos habla directamente a nosotros, los espectadores, en más de una ocasión. León es el encargado de cerrar la obra, y lo hace con estos versos. Señores míos, fenisa cual ven sin amantes queda. Si alguno la quiere, avise para que su casa sepa. La conclusión de mi estudio es que León no es un gracioso común. Es un personaje que por sus características... Perdón. Estas han sido las características de León. Ahora vamos a leer un último fragmento muy interesante. Si no, mira el ejemplo. A cierta dama cautivaron los moros, y queriendo tratar de su rescate a su marido, respondió libremente que se fuesen, que ella se hallaba muy bien entre los moros, que era muy abstinente a su marido y no podía sufrir tanta cuaresma. La primera vez que leí estos versos, creí que León estaba criticando los sordidos apetitos sexuales de la mujer. Sin embargo, tras el análisis y una lectura pormenorizada, podemos entender que en realidad solo alude a la validez de la sexualidad femenina. Un tema totalmente ignorado por los autores y la sociedad del tiempo de Sayas. Ahora sí, la conclusión de mi estudio es que León no es un gracioso común. Es un personaje que por sus características, como son su sexo y el humor, se convierte en voz, herramienta y disfraz de su autora para transmitir a un público sus rompedoras ideas feministas. Ahora bien, volviendo a esas ideas feministas, vamos a hablar de algunas de las autoras que también trataron temas similares a los de Sayas. La primera de la lista es Anacara de Mallén, una autora muy interesante, escribió teatro y poesía y sabemos que vivió un tiempo con María de Sayas. Lo más interesante de sus personajes es que siempre son muy masculinos, por femeninos que sea su nombre. En segundo lugar tenemos a Leonor de la Cueva y Silva, que es conocida por su drama de honor La firmeza en la ausencia, donde nos presenta a una dama que es ejemplo de conducta. En tercer lugar tenemos a Feliciana Enríquez Guzmán, que es muy interesante porque su vida misma fue una obra de teatro. Tuvo que travestirse para acceder a la universidad y lo consiguió, se graduó en teología, y escribió unos entreactos muy interesantes que se llaman Las gracias modosas. También es relevante Ángela de Acevedo, que se asemeja más a Sayas en su teatro, porque crea varios graciosos también muy críticos, pero ninguno tanto como León. Y por último, en la categoría de autoras hispanas tenemos que nombrar a Sor Juana Inés de la Cruz, mexicana de nacimiento y pionera indiscutible del movimiento moderno de liberación femenina, al menos en el mundo hispanohablante. Ahora, si hablamos de autoras europeas que trataban temas similares a los de Sayas, como la importancia de una educación, tenemos a Elicente Crenn, Margaret Cavendish y Madame de Lafayette. También es muy interesante la autora Christine de Pizán, porque es considerada por algunos como la primera autora profesional de la historia. Entre los autores masculinos del tiempo de Sayas, hay varios que censuraban explícitamente el derecho de acceso a la educación de la mujer. Algunos de los casos más destacados son Mateo Alemán, Baltasar Gracián, Quevedo y López de Vega en algunas de sus obras. Sin embargo, hay otros que sí que defendían el derecho a la educación de la mujer. Los casos más destacados son Miguel de Cervantes y López de Vega en otras de sus obras. Para acabar, quiero señalar que espero que mi estudio haya aportado un poco de luz sobre el feminismo sayesco, ya que es un tema muy estudiado en su prosa, pero muy poco estudiado en su teatro. Y bueno, estoy convencido de que mi trabajo, así como el de todos los aquí presentes, instigarán a que haya nuevas investigaciones, y con suerte alguna de esas descubrirá una nueva obra de teatro a nombre de esta gran autora. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.